¡Woo! ¡Está suelto! ¿Dónde vas? ¡William! ¡Coordinamos perfecto! ¿Bien y tu compadre? Señor Rodrigo ¿Cómo le va? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Cómo estás ahí? ¿Qué tal? ¿Son estas horas de llegar? ¿Alguien ve algún Patreon? Primera vez que venís para acá, ¿no? Te van a pedir el mail y un par de cosas más ¿Gonzalo? ¿Cómo estás ahí? Disculpa la demora, compadre Es todo culpa de Matías Bueno William y el Matías El talón en verdad, ahí Está ahí perfecto, vais a entender lo cómodo que es Después vais a empezar a poner el asiento para adelante Y vais a empezar a subir lo que sea ¡No le puedo seguir el ritmo! ¡Va derrapando para arriba! ¡Lo logramos! ¡William Wallace! Pantalones largos, polera manga larga Te faltaba puro andar con el casco integral puesto Quizás está un poquito contaminado por ese sonido Sí, puede ser, ¿no? A ver... Tú sabes lo que hay que hacer Puede estar un poco contaminado pero de tacto Sangrado y todo, están perfectos Es chiquitita Es súper chiquitita, ¿no? Que como que se me cayeron los cojos ¡Esa es nana! Vuelta aquí No me voy para atrás Ya buenísimo Voy a sacar pica, güey Y dile para la próxima sal de la cama Está recién operado Recupérate rápido Un gustazo, compadre Ario los quiero probar Es rico el freno, güey Tenía un poquito el tacto del... Del guide Pero la potencia del Shimano ¿Cuál es, Matías, tú cachai? ¿Cuáles son los modelos del Magura? M-T5 y M-T7, señor Qué maestros, cabrón, güey La raja estar acá con ustedes Se pasaron Al fin ver cara, güey A Rodrigo ya lo cachai chillán Pero nunca había estado con él A William En una salida de Cross Mountain Y cachai que era mi vecino Matías Este hombre tiene chato No lo quiero ver más, güey Juan Pablo, mundo chico, güey Juan Pablo me tirada en la moto De cuatro ruedas en... 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 ¿Y cómo tienen seteadas las bicis, cabrón? Bájale el asiento, güey Jajajaja La FUS Talla M Es mucho más ágil que la mía Más maniobrable, sí Que la mía, un tren Es la L Oye, ¿y por qué se metió en una patria un cabrón? Caché uno de los videos que tenía en la guapo Me metí Y me dedicaba a ver los videos de técnica, güey Y después, más encima Saqué las cuentas Y dije, tengo Netflix Y pago veintitantos dólares Y no los uso Fue como... Suscribí Jajajaja ¿Tú Rodrigo? Sí, y quería más comunidades Y le corté la zorra, güey Sí Para apoyarnos Para apañar Bueno, también Después empecé a cachar que subíais contenido más específico, güey Aprovechar de aprender Sí, especialmente apoyarnos Ya, bacán Ese tengo ahí, ya como con las cuestiones de poleras que hemos vendido Juntamos el costo para hacer Pantrax Y tenemos como tres acumulados El último que me contacté Me dijeron, no, aquí no tenemos espacio para que los chicos se... ¿Quiere para bajarle el aire? ¿Por qué? Es que dijeron que no Sí, me dijeron que no No hay espacio para ese tipo de actividad Y tenían unos patios enormes y yo así Me agarraba la cabeza Entonces ahí me frustré un tiempo Y... Me puse a trabajar en San Francisco Bostasal Esas pegas particulares Esas pegas particulares trabajo Y ahí dije ya, ahora Cago la máquina Y así no Nada puede salir fácil Pero hay que seguir poniéndole el hombro nuevo Lo que vale la pena es bastante difícil Así que hay que darle nomás ¿Tú Matías? ¿Por qué te metiste a Patreon? Para de darme la espalda por favor El tipo es que soy un fan de la Vale Valentina no lo escuches Valentina si estás viendo esto Mira, mira esa bicicleta Mira esa bicicleta Te va a pasar censura en el video hoy ¿Alguien quiere tener información privilegiada Y saber que bicicleta es la que Matías había puesto en Instagram? Nosotros sabemos que no somos ni el papá de Germán Ni la mamá de Germán Te comiste toda la comida, bro No es la bici, eres tú ¿Esto es chino? ¿De dónde? Lo tomamos un desafío Un bonito desafío Sí La marca es La marca es Rebole, tambore por favor Edición La marca es Yo con el proyecto de YouTube por ejemplo He tenido las felicidades más grandes de las felicidades Porque ya es una cosa muy loca Y muy arriesgada Y he tenido los porrazos más feos De que yo he llorado por el proyecto No me da mucha vergüenza decirlo Pero bueno, he llegado al punto de emoción En que ya Ya no podéis más No te lo aguantáis Yo creo que les va a salir la raja No, gracias también por confiar en nosotros Por seguir confiando Yo creo que otra persona había dicho No, no me tienen mis tres bicicletas No, no, no No hay nada de esto Me voy Así que no, bacán cabrón La raja La raja que hayan venido La raja que hayan venido La raja estar con ustedes compartiendo acá Ah, pero por supuesto Bueno chiquillos Bacán 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 El paparazzi Grossmontein Estaba un poquito rápida Pero ahora encuentro esta mejor ¿Cuánto pesáis más o menos? 90 90 Ya está bien Te debería andar un poquito más controlada Y más pegada a piso Ya Ya Porque estaba muy rebotona Dale todas las puertas que queráis Si queréis bajar en esa Te la presto Yo bajo en la fuza Es muy rico Todo bien, todo tranquilo Bueno Eso es bueno Acá no se puede estar mal ¿Quién quiere ir abriendo? Oh, hagamos una cosa Voy a seguir al Rodrigo Te espero y te sigo un rato Dale, dale Yo tengo que seguir a alguien que Que sepa Ya, partamos siguiendo a William ¡Harto polvo! Se pasó Pasa, Rodrigo Acá vienen los peraltes Y está suelto ¡Vale, dale! ¡¿A dónde vais? URA! ¡Zafándelo en todo! Dale, tranquilo Ármate Antes del peralte que viene Acá viene harta roca ¡Suscríbete al canal! ¡La vi turbia! ¡Zafando! Me agarre una linea muy rara y me salí para afuera Casi la pierdo De repente te veo así Para afuera ¿Viste mi linea? Es para allá, permiso Por eso te tiraste por... Esquivaste las piedras en vez de saltarlas para abajo Pasaste por el lado, después te subiste Y yo decía, ¿Para dónde vas? ¡La curva fue! ¡Uy, la curva no era buena! Del segundo al tercer peralte De izquierda a derecha Quedó desequilibrado Se desequilibró más, se fue para el cerro Le entró al peralte por la mitad El peralte lo atajó así Del escalón Y dobló ¡Oh, fue brutal! ¿Te funcionó mejor la vicio, no? Sí Más pegadita Sí, no te vas a saltar demasiado ¡Bacán! ¿Qué está haciendo, hombre? ¿Qué está haciendo, hombre? Responsable Cubre esas cañuelitas Cubre ese pollo blanco ¡Ese pollo blanco! Anda guiando a Rodrigo Yo no mando la radio Dale Con tranquilidad, Gonzalo Cuando la bici rebota mucho Bajáis los tobillos Y se te afirman más los pies ¡Uh! ¿Todo bien? Súper bien El único detalle Es que váis un poquito agachados Cuando váis en una parte fácil Trata de ir con los brazos y las piernas un poquito más estiradas Simplemente para que descanséis más ¿Te sirvió lo de los tobillos? ¡Ah! Sí, sirvió ¡Ya, bacán! ¡Uh! ¡Bien mal! ¡Bueno, bueno! ¡Oh, pasado! ¡Uh! Puro vuelo Puro vuelo Ni una pedalia Pero salí fuerte del penalti igual Sí Se sintió bien ¡Ja, ja, ja! ¡William! ¡Ja! ¡Freedom! ¡Oh, freedom! A ver esta parte técnica ¡Ah, ja, ja! ¡Atención! ¡Qué estilo! ¡Woo! 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 Si se pone a pedalear, no lo alcanzo más Tranquilo Rodrigo Acá abriete a la izquierda despacio Eso Super bien Todo bien? Pinchaselo Todo bien Suerte Bien ahí Pasado Rodrigo que edad tenis? 15 15 Ahora entiendo el pedaleo 15 Comió mucha azúcar en la mañana Iba así Oh Que cuadro el medio viaje Concepción Oye de técnica va perfecto Bajando la pata en segmentos de agarre Bien puesto Filete Matias Oh Loquita linda Las calas Voy detrás tuyo Sin ni un respeto No 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 Este Ese Pequeño Trayecto Muchas cosas Pueden haber salido mal Coneteaste Yo tuve que correr la rueda Te toca el hombro en el aire Se tiró el salto Oh Venía fluyendo Cayo corto como Matias Pero se lo tiró En durera En durera En durera Que estilo Si no hay que hacer tan pajero como Germán Bergham Jajaja No lo quería decir pero bueno Jajaja No voy a decir nada La magia de la edición La magia de la edición Buena Germán Buena compadre Esta pista si que debe ser rica para ella Si Volándose todos los saltos Como nada ¿Nos podemos sacar una foto? O que si compadre Buena Que lindo Jajaja El loco del Youtube ¿Cómo estás ahí? Bien Buena ¿Tenís stickers? Si, ando con stickers ¿Cómo estás ahí? Que buena Que buena Ahí 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 Me sobró uno Buenísimo Los stickers nuevos Estoy yendo todo ¿Cómo te tiraste Mordor con una fatbike? Oh Ve el video de mañana Me tiró Mordor con una fatbike eléctrica ¿Te lo tiraste? La gorda eléctrica Casi me mato Zed Bacán cabrón Buena onda Una selfie Una selfie Justo ahora no íbamos Esta era la última Buena Nunca digan la última Una selfie acá también Ah pero por supuesto ¿Te caíste que tenis la pantalla llena de polvo? Jajajajaja Yo, a la si me traes una mochila Ah, son gadgets del oficio No lo tengo A la cuenta de tres ¡Yaw! 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 ¡Qué onda esta! ¡Oh! ¡Qué onda esta! ¡Gacha! ¡El club de paleo con todo! ¡Corto! ¡Corto! ¡A ver! ¡Ven! Anda al lado mío acá. ¿Ya? ¡No! Ponte en la posición en la que bajas. Iba como medio abajo. Vine bajando todo el rato mirándote la postura y diciendo que es como extraño. Quizás es que... Claro, estáis como metiendo el poto para adelante un poco y te flectas las rodillas. Quizás saca el poto un poco más para atrás. Va a quedar más armado y quizás en una posición más relajada. ¿Tiene un cortado ahí? ¡Sí! ¿De manera ante el estado? No, la primera vez que lo ando. Sí. Tiene súper poco tiempo. ¡Rarísimo! ¿Cómo estuvo Rodrigo? Sí. Es como fluyo manpa. ¿Cadiste algo pasado? Sí. Te vi agravizado. Se me fue. Siempre aviso. ¡Oh! Estos saltos son súper cortos. Voy a poder saltar y caer en la punta. Vamos a tomar la... ¿Caer a la recepción? Sí. ¿Al medio? Sí. Hay que caigáis a donde caigáis y tenéis que caer con las dos ruas juntas. Ojalá. Ahora el resto de velocidad y técnica para saltar porque si no tenéis la confianza no vais a llegar al otro lado. Entonces eso es practicar técnica y ahí yo por lo general parto por manual, después caballitos y después empezar a volar el salto. Así que la FUS salvando a los pasados. Ni una mala cara. Estoy viendo el síndrome del niño esforzado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oye, en la isla de Pascual están haciendo un bypass privado o...? No, público. Vayan para allá todos los que quieran. Sí, el nano es el contacto allá. Y estamos díaísimos ya, los chicos todos los días acampan en la pista. ¿En serio? Porque cuando empezó a andar, andaba sacando pecho, andaba en una posición así. Y yo le dije, nano, muy orgulloso y todo, pero aquí no es postura Rapa Nui, aquí es como un gorila. Lo caché al toque, se puso a andar filete. Oh, pero muy chistoso, es tremendo personaje. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Uh! ¡Ah! Se ven algunos ciclistas un poco cansados ahí en las pistas. Vino de cerca el Consejo. ¿Y mañana? Buenas cabros, ¿cómo están? Te quiero saludar. ¡Ja, ja, ja! Motivado. ¿Cómo están chiquillos? Bien. ¡Ah, bien! ¿Y tú? ¿Cómo están cabros? Buenas. ¿Qué cosa? Buenas. Buenas, buenísimo. ¿Querés salir en el video? Sí. Mándale un saludo, mandale un saludo a la cámara. Un saludo a... ¡Hola! ¡Saludos a mi papi! Oh, este perro se pasó. Andai motivado tú. De repente pasa. ¿Y tú? Los chicos se quieren sacar una foto contigo. Sí, obvio. ¿Una fotito? ¡Ya, bacán! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, gracias! Buenas, compadre! ¡Ja, ja! Buenas, cabrón! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ya, listo! ¿No tenías una snap? ¡No, pero uno! ¿Una snap qué? ¡Amarilla! ¡Tenía! ¡Ahora tengo una snap roja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Buenas, compadre! ¡Ven acá! ¡Bacán! Oye, chiquillos, antes de que... antes de que esté la posibilidad de que se acaben... ¡Ja, ja, ja! Esto me los conseguí ayer en la noche con Andrés que se pegó una paletía abrigia para poder entregarmelo. Y calculo que van a alcanzar por lo menos 3 o 4 para cada uno. Son los stickers nuevos... del canal. El que está en la polera y todo. ¡Grande! ¡Buena, cabros! Ha sido la raja... la raja para pelear con ustedes. ¡Están bonitas, güey! Mira, está... lo tengo pegado acá. Caché como queda. ¡Oh! Oye, ahora te creo. Ahí mismo va a ir, güey. ¡Buena, compadre! ¡Ya te creo, güey! Esto es un sticker de verdad, güey. Oye, el logo lo diseñé yo, güey. O sea, como que me puse a buscar en Google y todo. Y obviamente que sacáis ideas. Sí, porque me vais uniendo, güey. Y dije, esta cuestión tiene que tener una cadena, un círculo y una montaña. El círculo representa el que, puta, no nos andemos parando de raja diciendo que los buenos que tienen bicicletas son inferiores. Es una ridiculez. Todos por igual, todos en un círculo, ¿caché? La cadena es la transferencia de energía, güey. Que eso vino después de Rapa Nui. Me dio para creer en eso. Es una unión. Esta güey de la verdad es una unión. La salida es una unión de la gente. Exacto, una unión de energía. No, en la patada. Después de Rapa Nui esa cuestión me hizo sentido con todo. Te creo, güey. ¿Y la montaña? ¿La naturaleza? ¿Por qué será? Así que no, estoy muy feliz con el logo. Me costó como dos años tenerlo, pero... Sí, güey. Al final, si lo que estáis haciendo es por un propósito, ojalá que en el fondo todo lo que hacéis y todo lo que comunicáis tiene que ir a ese propósito. Capitán. ¿Cómo no? Pégala al tío. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Si vivís acá al lado tenis que darle cinco más. ¡Más! ¡Cinco más! Juan Pablo, un gusto compadre, güey. Bueno verte, güey, en la... Mundo chico la cama. Enduro, enduro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Buena salida. Deberíamos hacer esto por lo menos una vez al mes. Por lo menos. Creo que iba a haber más convocatorios. Un grupo de WhatsApp salido este mes tanto. ¿Dónde está cenado por la camioneta? Para allá, verdad. Gonzalo, un gustazo haberte conocido. La raja. Qué rico que hayan venido, chiquillos. ¿Qué tal lo pasaron, cabrón? Bueno, bueno, bueno. Esperado. Esperado. Qué rico, al fin, haberlo hecho. Yo creo que Rodrigo viajó desde Concepción para hacer el outro de este video. Así que, Rodrigo, si te gustó este video... Esto va a estar más difícil que con Handy, güey. Has ido a la... No sé qué de hacer, chiquillos. Si tenían algún... William, no. Vecino, bye. Si te gustó este video... Dale like. Dale like. Si tienes algún amigo que le gustaría ir a una salida con los patrones... Compártelo. Compártelo. Con ganas. Con motivación. Con motivación. Con convicción. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos... De este estilo. Chiquín. ¿Qué pasa ahora? ¡Ah! Con las frases. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos en el cerro!